Efectivamente, hay compañeros que tienen desde 3, 5, 10 o hasta 20 años laborando en la Secretaría de Salud, pero no sabemos del por qué no haya llegado la base, ya que vuelvo a repetir, cumplen con todos los requisitos. Se ha buscado la autoridad, pero la autoridad ha sido muy opaca en este sentido. Como mencionamos, hay mucha opacidad en este proceso de basificación. Gracias. ¿Qué es lo que buscamos? ¡Justicia en la voz! 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 Somos esenciales y si podemos ser eventuales, somos esenciales o somos eventuales. ¡Somos esenciales o somos eventuales! ¡Somos esenciales!